Mi padre tiene por aquí todo lo del baño, que al final vamos a hacer la instalación nueva, como ya dijimos, y vamos a colocar tubo multicapa. No he hecho casi nada de multicapa, yo soy de la antigua escuela, pero reconozco que el multicapa es tecnológicamente una evolución, tanto para trabajarlo como a posteriori, el cobre siempre puede dejar algún tipo de residuo en el agua, multicapa, a fin de cuentas es plástico, es un polietileno reticulado interiormente, que no deja nada de residuos, entonces a nivel de salud es mejor. ¿Por qué le llaman multicapa? Cristina, te preguntarás por qué te llaman multicapa. Más de una capa. ¡Correcto! Tiene una capa interior de polietileno reticulado, otra capa de aluminio, que hace que tenga este tipo de memoria mecánica, que te permite ahorrar en accesorios, y luego tiene otra capa, también de plástico, de polietileno, que lo protege. Y entre medio, lleva unas capas de adhesivo para unir las tres capas, por lo cual serían cinco capas, tres de materia y dos de adhesivo, por eso se llama multicapa. ¿Qué, has estudiado o qué? Sí, he aprendido para el vídeo. Pero tiene un inconveniente, el aluminio. Si se junta con otros, con el latón de los accesorios, produce electrólisis, y produce que los electrones se coman el metal más blando. Entonces, todos los accesorios llevan una especie de aislamiento, anterelectrólisis, para evitar esa circulación de electrones. Entonces, esa es la única precaución que hay que tener. No puedes unir el multicapa de cualquier manera a otro tipo de material, porque lleva una capa de aluminio. Porque con el otro sí que puedes unirlo con el cobre. El cobre y el hierro tampoco lo puedes unir. Si fuera plástico solo, sí. Si fuera plástico con el latón o el plástico con el hierro o con el cobre, sí que se podrían unir. Pero al llevar esa capa de aluminio, tienes que tener en cuenta que tienes que llevar accesorios multicapa para eso. O sea, que no sería el multicapa el único, digamos, que no se puede unir con otro, sino que ninguno se puede unir entre sí. Ninguno, ninguno. Todo lo que tiene que ver con el multicapa, nos lo ha mandado Ferrokey, para que podamos acabar la instalación del baño y dejarla bien chula y con el nuevo sistema. Es muy fácil usar el multicapa. Para cortar multicapa, corta tubos y tal. En el multicapa es tan fácil como hacer así. Y ya está cortado. Ah, es muy rápido, ¿no? Muy rápido. Claro, si lo quisieras hacer del sistema antiguo... Con cobre, pues tienes que estar con el portatubos, donde te pego hasta que lo cortas. Hay dos tipos de accesorios, que son unos que van con máquina de presión y otros que van con compresión, como que van con dos llaves inglesas. Nosotros, como no tenemos la máquina de compresión, pues utilizaremos el método sencillo. Estas tijeras también son de Ferrokey, igual que el tubo, igual que el resto de accesorios que tenemos para trabajar con el multicapa. Empecemos. Aparte del tubo multicapa, también me han mandado la válvula esta, que es para dar el paso del agua. Y esto de aquí, que luego lo probaremos, si da tiempo hoy y si no, pues ya lo probaremos mañana, pero tengo muchas ganas de abrirlo. Y es un nivel láser 360. Todo este tipo de cositas las podemos encontrar en Ferrokey, así que si queréis podéis echar un vistazo en su página web y así pues chafardeáis un poquito mejor lo que tienen. Y luego probaremos esto. Veamos cómo van los avances. Este es el accesorio de muelle. Si hiciéramos con cobre, aquí ya tenemos que soldar un accesorio para subir hacia arriba. Esto es un muelle que simplemente lo ponemos así como por dentro y entonces podemos doblar el multicapa de una forma sencilla, evitando tener que utilizar accesorios para ello. La doblez quede perfecta. Pues si esto casi ya lo tienes, papá. Luego aquí va la placa, ¿no? Exacto. Una mala se picaría un poquito y no le quedaba más. Para que le quedara, vale. Yo creo que ahora se entiende por qué hicimos esto de poner, de dejar este trozo, digamos, sin baldosa, para poder colocar aquí empotrado el tubo y así luego colocar una placa. Y entonces quedará totalmente tapado el tubo y quedará pues cubierto y no se verá. Lo hemos podido hacer precisamente porque cuando colocaron las baldosas del baño pusieron este pedazo de pegote tan grande. Si hubieran puesto igual una capa normal no nos hubiera cabido, pero de esta manera, como había tanta cantidad. La colocación de un accesorio. Es una T de 20. Este mismo sistema que estamos haciendo también serviría para calefacciones, ¿verdad? De hecho, la experiencia que tengo es que en tu casa hicimos la calefacción con este sistema. Uno se pone eso, después se pone en la brazadera. Ahora, importante ahora, se hace un pequeño abocarrado. Lo que hace es que con esto come un poco y hace un escariado para que luego entre bien en el accesorio. ¿Ves esa pieza de plástico blanco que hay ahí dentro? Es lo que hace de manguito de antielectrolisis. Se mete el accesorio al tope. Esto se aprieta fuerte con una llave y listo. Ya tenemos el primer accesorio montado. Por aquí ya están puestos dos de los tubos, que tienen que ir tres. Tienen que ir tres, sí. Hemos mirado los genéricos, ¿verdad? Sí, más o menos para tomar la referencia de los estándares, tanto para la altura como para la separación entre tomas. Estándares son 15 centímetros y una altura de 1,20. Esta es la parte más entretenida del trabajo. La general de agua fría. Agua caliente para pica. Agua fría para la pica. La lucha. Y entonces aquí se podrían poner ya las placas, digamos. Aquí ya se podría hacer la placa. Aquí ya se podrían hacer las placas. Y ahora voy a poner con esa zona de allí. Vamos a probar el nivel láser. Este nivel láser hacía tiempo que lo quería. Porque básicamente va muy bien no solo para el pladur, sino para las baldosas y para cualquier cosa que tenga que ir completamente recta y a nivel. Bueno, viene su bolsita para ponerlo dentro. Y por aquí para sujetarlo y así utilizarlo, que yo me va perfecto porque lo puedo colocar en el trípode. Esto me va a ir súper bien y por uno de los motivos por el que lo necesitaba era eso. Es justo para hacer el techo, para hacer toda la especie de cornisa esta. Vamos a ver qué tal los avances por aquí. El agua caliente de la zona de lavarse las manos. Este es el accesorio para hacer la esquina. Sí, el tema está en el que aquí con el muelle tiene mucho radio y nos iríamos muy lejos. Aquí tenemos que ir a la grande pared. Entonces estamos accesorios de compresión, codos de compresión. Y así haríamos con el resto hasta conseguir la esquina y que podamos salir por aquel agujero que iremos al lavadero. Tendremos el lavadero y iremos a buscar esa salida de ahí. Lo que vamos a hacer ahora va a ser quitar la bañera porque ya va siendo hora. Básicamente porque tenemos que avanzar con el tema de aguas y demás. Entonces nos va a molestar. Pero voy con mucho cuidado porque hay tuberías de hierro ocultas. Por debajo las tuberías de agua de hierro, el desagüe está ahí. Antiguamente se ponía un lecho de arena. Y este no lleva un lecho de arena, ¿no? Lleva tres tochanas y ya está. Bueno, mejor, ¿no? Sí, sí, pero no antes hacía así. Hostia, pues ojo, ¿eh? Ojo con la idea esa de encastrar la ducha, ¿eh? Esto me va a venir muy bien para encastrarla. Sí, sí, ya estaba pensando eso. Pues no va a ser malas noticias que esté agujereado. ¿Sabes cómo? Espérate. Te levantamos hacia arriba. Dios, me ha caído el agua pudre. Está en la mano. Hombre, un poco peligroso, ¿no? Si se llega a mover o así que hay como un contrapeso en el otro lado. Mira lo que hay aquí. Ay, qué guay. No sé si lo hemos dicho, pero el nivel del suelo está bastante por debajo. O sea, mirad. Todo esto tenemos. Así que podríamos hacer la ducha y el suelo al mismo nivel. Yo creo que puede quedar muy bonito esto. Lo cierto es que la instalación antigua estaba tremendamente mal. Fijaos. ¿Es esto? Sí. Está totalmente oxidado. Sí. Y por ahí también. Así que lo mejor que hemos podido hacer ha seguido la instalación nueva de agua. Ya tuvieron que hacer los antiguos propietarios una tubería de agua caliente porque el agua fría, o sea, el agua caliente se les obstruyó, supongo, de óxido. La cosa es que lo que podía haber pasado es que se obstruyera o que hubiera habido una fuga de agua, que probablemente aquí sí que había fuga porque, fíjate, está muy oxidado incluso por fuera, ¿no? Como si hubiera perdido. Pero es que además esta instalación vieja no es la primera. La primera es esta de plomo. O sea, que esta es a veces una segunda instalación. Esta es la primera de todo. Parece súper alto como no sale la silla. La idea es hacer un cajón de aquí para abajo y así ocultar todas las tomas de agua. Y esto, como no puede ir collado, digamos, sobre pladurro, es que pesa muchísimo, no sé cuánto debe de pesar, pero muchísimos kilos. Entonces eso irá contra la pared y a partir de aquí para abajo lo taparemos para que no se vea esto. A ver, que pondremos una toma de agua caliente y ya está. Y cías, ¿no? Bueno, sí. La instalación de agua acabada, güey. Bueno, mira, de agua, faltan los desagües, ¿eh? Ah, vaya. Bueno, faltan desagües porque habrá que empalmar a plomo y nos pondremos a hacer las pruebas de presión ahora, ya. Tardaremos un rato, ¿eh? Ah, vale. Pues entonces sigo con lo mío. De hecho, ahora ha sido poner tapones en todas las salidas. En algunas las hemos comunicado entre ellas para que esté todo el circuito comunicado. Vamos a llenar el circuito por aquí. Y realmente pierde agua por aquí. Vaya, la primera prueba y ya pierde agua. ¡Que nos inundamos! Está más bajito. Ambengua. ¿Habéis minuido? Uy, se escucha, ¿eh? Ese es el rito. Pierde agua. Fijaos como gotea. Vamos a probar una bomba de presión. Hidráulica, sí. Hidráulica, ¿no? ¡Qué cachalote! Es una maquinita que lo que hace es que vas metiendo presión de agua para probar las fugas. Los empalmes, este era el que daba un poco más de por culillo y este, en principio, no pierde. Pues ahora va a apretar la tubería. Un poco, porque si va a dar la urgencia, va a bajar la presión. Y lo normal que estaría, ¿cuánto sería? La presión de que viene de la calle está a cuatro. Es algo que va a trabajar. Pero si le podemos dar un porcentaje de seguridad, pues mejor. Y entonces, ahora que ya está esto, ¿ahora ya se empezaría con los desagües? Sí, la semana que viene. En próximos capítulos. Ay, ¿esta tarde no podríamos...? No, 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 porque primero que hay que recoger todo, porque está todo manga por hombro. Manga por hombro. ¡Uf! ¡Qué antiguo! Que hay que primero hacer un planning, ¿no? Sí, hay que estudiar y comprar. Falta igual material, ¿no? No, no, falta material. Falta PVC rígido, PVC flexible. En fin, hay que estudiarlo. Vale.